Música Unas inversiones interesantes, importantes, en el centro ocupacional del Molino y en el centro de servicios sociales de la Plaza de Navarra. Los fondos europeos sirven para que vayamos hacia una mayor sostenibilidad energética, medioambiental y ahora queremos aplicar esos fondos de sostenibilidad a dos espacios cargados de necesidades y cargados de solidaridad porque hablamos del Molino, un centro ocupacional, el centro ocupacional municipal donde atendemos a personas con un cierto grado de discapacidad cognitiva y también a veces física y que están perfectamente atendidos pero que evidentemente tenían un edificio que requería reformas. Y también invertimos en nuestro centro de atención social en el que muchos de los que nos escuchen pensarán que les es algo ajeno pero que puedo asegurar que en muchos momentos de la vida muchas personas requieren del apoyo de la atención social que brinda el ayuntamiento. Es algo muy importante para este equipo de gobierno porque son servicios de atención a las familias, servicios sociales tan necesitados. Teníamos muy claro que había que luchar por Alcalá de Henares. Eso lo hemos tenido claro estos dos partidos que hay que hoy forman un gobierno perfectamente cohesionado que lo importante por encima de nosotros siempre va a ser la ciudad. Es importante porque sigue una senda de trabajo que venimos haciendo con otros centros o que vamos a desarrollar en un futuro con otros centros de esta ciudad que ya tienen fondos Next Generation asignados como es el caso del Centro Sociocultural Zulema y de la Casa de la Juventud. Lo que hemos centrado en las obras del Molino es en la mejora de la eficiencia energética. Al final el principal problema que tenía este edificio era que tiene una cubierta muy antigua. Plaza de Navarra sabéis que es un centro histórico también de esta ciudad. El gran hito en este punto es la creación de un ascensor. PONSO www.juvete.est.gov